Hola mami, mami, ¿cómo estás? Yo, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concediste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, mami, ya han pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Mami, yo estoy muy feliz. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero, pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami, yo te quiero mucho. Mami, mami, ya pasaron dos meses y medio y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. Míralas, mis manitas, míralas. Ay, tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar. Mami, mamita. Mami, dime qué te pasa, ¿por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Han pasado ya tres meses, mami, y te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa, estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que, para mañana. No entiendo, mami, yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, mami, ya es de día. Ey, ¿a dónde vamos? Épale, mami, ¿por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores, no va a pasar nada. Mami, mami, no te acuestes. Mami, apenas son las dos de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. Épale, ¿qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, oigan, ¿por qué están succionando mi casa? ¡Mami, mami, espere! ¡Esa es mi manita! Ah, ¿por qué me la están arrancando? ¡No! ¿No ven que me duele mucho? Mami, ayúdame, mami. ¿Qué no ves que todavía estoy muy chiquito? ¡Y no me puedo defender! ¡Mami! ¡Mami, esa es mi piernita, mami! ¡Me la arrancan! ¡Por favor! ¡Diles que ya no sigan! ¡Te lo juro que ya me voy a portar bien! ¡Y no te vuelvo a patear en las noches! ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? ¡A ver cuando sea grande y fuerte! ¡Mami! ¡Mami, ya no puedo más, mami! ¡Mami, ayúdame! Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día. Y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho. Y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y muchos besos. Para demostrarte cuánto te amo.